En la vida existente en Venezuela, no hay manera de mostrarle algo, ni siquiera a... Si no se lo podemos presentar a Venezuela, mucho menos al interior, porque... ¿Cuál es la carta de presentación que se pueda tener en un sistema de salud? Que tú puedas tener un país saludable, y aquí desafortunadamente la gente está comiendo en la basura y no hay cómo sustentar la casa con el salario que deben los profesionales activos y los jubilados. Desafortunadamente no hay un sistema que funcione. Los derechos humanos y la seguridad social están en el piso. Si aprobaron en el 2011 una ley de seguridad social que reengabitaron, no se sabe dónde está, aparentemente muy buena, pero creo que tuvieron posibilidad de que salieran más adelante. Si realmente tuvieran algo de compasión con el pueblo de Venezuela, pusieran a funcionar medianamente el sistema de salud que está decaído, hospitales desabastecidos, sin su medicamento y prácticamente el médico está trabajando con las uñas. Doctor, son dos años, estamos a casi dos años del inicio de la pandemia. ¿Cómo está Venezuela respecto a la vacunación? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué falta en el sistema de salud del país? Efectivamente faltan tres días, cuatro días para que tengamos dos años de que se decretó aquí la situación en relación a la pandemia. Ya la Federación Médica desde enero de ese año estaba advirtiendo lo que venía porque desafortunadamente tenemos información muy certera desde la Asamblea de la Asociación Médica Mundial que había una enfermedad en China que estaba por salir al flote. Incluso estaba un médico oftalmólogo chino preso, que fue el primer paciente cero, el primer paciente fallecido médico por COVID. Entonces advertíamos la situación de lo que venía incluso, lo teníamos un poco fácil porque si no había entradas por fronteras, solo por la vía aérea, pues había cómo controlar la entrada de este virus, aunque un poco difícil, pero era mejor controlable que en otros países. No lo hicieron y ya tenemos dos años con esta pandemia en Venezuela, una pandemia que solo el gobierno dice las cifras, cifras que no las ve en los hospitales porque si ven un hospital que está abarrotado de pacientes COVID y las clínicas también, no puede ser que tengas 500, 600 o 700 casos mensuales con dos o tres muertos. Fíjate que los porcentajes de muertos nuestros, de los médicos, por 633, sobrepasan el 25 al 26% del total de los fallecidos. Eso es una cifra única, récord en el mundo y se da aquí en Venezuela. Pero el gobierno, bien gracias, incluso aplica unas medidas de flexibilización como le da la gana, 7x7, 7x14, dos meses seguidos, diciembre, carnaval. Entonces, bueno, se crea una condición o un caldo de cultivo para que esta enfermedad siga repicando, siga adelante y siga, por supuesto, causando letalidad en el pueblo de Venezuela, mucho más de lo que dice el gobierno oficial de Jimi de Flores. Y si multiplicamos por lo que dice la Academia de Ciencias, Matemáticas y Naturales, si multiplicamos eso por 10, imagínense entonces la cifra que tenemos en la actualidad, que ya no es una morbi-mortalidad como se establece en los conocimientos epidemiológicos, sino lo que hemos dicho de la Federación Médica Venezolana, que es una morbi-mortandad lo que tenemos en el país. ¿Cuáles son las exigencias salariales? Gracias.